Buenos días, mi nombre es Joseph Denis Fragir Rojas, estudiante de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Para el día de hoy conoceremos un poco acerca de los planos y ejes con relación al movimiento que efectuamos, ya sea cuando realizamos una actividad física, pues estos movimientos están presentes a través de los planos y ejes de nuestro cuerpo. En función de los ejes y los planos se puede observar y clasificar los movimientos que se pueden realizar cada una de las diferentes articulaciones y partes de nuestro cuerpo. Existe una relación entre los ejes y los planos, la cual se basa en que cuando un movimiento se produce en un determinado plano, pues la articulación se mueve o gira sobre un eje que se encuentra a 90 grados respectivamente de dicho plano. En los planos del cuerpo podemos encontrar el plano sagital, que divide nuestro cuerpo entre izquierda y derecha, encontramos el plano frontal que nos divide de adelante hacia atrás y encontramos el plano transversal que divide la parte de arriba con la de abajo. En el plano sagital, pues se realizan los movimientos que podemos observar desde la perspectiva de perfil. En el plano frontal, pues podemos encontrar los movimientos desde una perspectiva de adelante o de cara y de espalda. Y en el plano transversal, pues se pueden realizar movimientos desde una perspectiva de arriba o de abajo. Del mismo modo, en los ejes se pueden encontrar tres, que es el eje anteroposterior, que tiene una dirección hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular en el plano frontal. El eje vertical, que se encuentra o se dirige hacia arriba o hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y el eje transversal, que se encuentra dirigido de lado a lado y tiene como perpendicular el plano sagital. A continuación, lo vamos a observar en un ejemplo, para que quede un poco más claro. Y vamos a observar cómo se divide nuestro cuerpo a través de dichos planos y de los mismos ejes. Y de igual manera, pues vamos a observar algunos tipos de articulaciones, que están, primeramente, pues más ligados al movimiento, como es de nuestras extremidades. En el siguiente diagrama podemos observar los diferentes tipos de planos que existen con relación a nuestro cuerpo. En el plano anatómico de color verde, podemos ver que está trazada una línea intermedia, que nos divide de izquierda a derecha y es llamado el plano sagital. Con relación al plano naranja, se ve el plano frontal y es el que nos divide la parte anterior y con la parte posterior. Y de igual manera, encontramos el plano transversal, que es el que divide la parte de arriba con la de abajo. Para los movimientos, se debe saber que los movimientos se desarrollan en un plano y en relación en un eje. Y distinguimos, como ya hemos podido observar en los puntos anteriores, que existen tres planos y tres ejes con dos movimientos principales en cada plano. Con relación a la flexión y extensión, se desarrolla en el plano sagital, y es la modificación del álculo formado por los huesos de una articulación. En la abducción y aducción, son movimientos fundamentales en el plano frontal, y se produce una abducción cuando una parte del cuerpo, como aquí en el ejemplo, se aleja de la zona intermedia. Bueno, digamos que está cerrado y se va a abrir. Entonces, en ese punto, pues se produce una abducción. Cuando es A, B, D, ucción. Y la otra se llama aducción, que es lo contrario, que es cuando se acerca el movimiento hacia el cuerpo. Y existe otro movimiento que es rotación, que es cuando se produce en el plano horizontal, cuando un elemento se aleja de la zona media, rotando lateralmente, y se denomina rotación externa. Y existe otro que es la circunducción, que se realiza una combinación de más de un movimiento de los anteriores vistos, por lo que no se reconoce como un movimiento fundamental de nuestras articulaciones. En los tipos de articulaciones encontramos que es el punto de contacto entre dos huesos del cuerpo. Y pues es importante clasificar los diferentes tipos de articulaciones según el tejido que las une en fibrosas, cartilaginosas, sinoviales o diartrócicas. Dentro de las sinoviales, pues se puede decir que estas permiten realizar una amplia gama de movimiento y a su vez las sinoviales están envueltas por una cubierta deslizante llamada sinovial. Entre estas articulaciones encontramos la de bisagra, que se encuentra en el pie, y permite efectuar movimientos como inclinarnos y erguirnos. Las deslizantes nos permiten realizar movimientos en todas las direcciones, debido a que las superficies óseas opuestas son planas o ligeramente curvas, como los huesos de la columna, la muñeca y los tarts. En las pivotantes, pues son tipos especiales de articulaciones de bisagra y se caracterizan por girar en torno a un eje, como la articulación del cuello, el cobo o la base craneal. En las articulaciones esféricas, tienen forma de bola y se caracterizan por el libre movimiento y por lo que se genera en cualquier dirección, como las del hombro y la cadera. Existen también las fibrosas, que estas articulaciones no tienen sinovia, y los huesos están unidos por un tejido resistente y fibroso, que les permite muy poco o ningún movimiento, como los de la espalda, el cráneo, que es el ejemplo acá, y pues algunas del tobillo y la pelvis. En las diartrosis o articulaciones móviles, pues son las más numerosas en el esqueleto, se caracterizan por la diversidad y amplitud de los movimientos que permiten a los huesos poseer cartíbulo agroarticular o de revestimiento en ambas partes de la articulación. Un ejemplo típico de la diartrosis de la articulación es pues la glenomeral, es la articulación que une el húmero con la espalda. Bueno y pues así concluimos nuestra pequeña introducción, o como una pequeña inducción pues a lo que son los planos anatómicos y los ejes como tal. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias. Gracias.